Música Bendecimos a mi Jesús y le damos muchísimas gracias por la nueva oportunidad que nos da de poder llegar a todo nuestro equipo ministerial, de verdad muy pero muy contentos, yo creo que me caracterizo por ser una persona de muy buen ánimo y esa es una de las características que vamos a tocar hoy, vamos a aprender a tratar a la gente, yo creo que el líder debe tener cualidades esenciales para alcanzar el éxito, disipulado con ahí número 22, verdad, si mal no recuerdo espero que sea de muy buena, de muy buen provecho esta preciosa enseñanza y recuerda poner en práctica todo lo que vas a recibir hoy en el nombre de Jesús, primera de Pedro capítulo 1 verso 18 vamos a entrar en materia, quiero recordarles que todo el mes de mayo estaremos en encuentro y que a la fecha ya debes tener tú uno por uno, todo el liderazgo de la iglesia debe traer un invitado a encuentro y bueno creo que en el nombre de Jesús los números van a subir porque estamos aprendiendo a cumplir nuestros deberes como líderes de la casa, estamos de acuerdo, los pastores también deben ganar, no olviden traer a su gente o todos los encuentros traigo pastores de encuentro en este caso, primera de Pedro capítulo 1 quiero tocar algunos puntos, algunas claves o cualidades esenciales que debe tener todo líder también pueden, le pueden servir a los empresarios y mejor dicho, cualquier persona que quiera alcanzar éxito, si cumple con todas estas cualidades o estas características yo le garantizo éxito, sea empresario, en este caso vamos a tocar al liderazgo de la iglesia, sea un deportista o sea cualquier persona que quiera ejercer cualquier liderazgo le garantizo que le va a ir muy bien si pone en práctica estos principios, estas características o estas cualidades, amén. Pero quiero decirles alguna verdad de quién es usted, yo creo que me he enfocado últimamente en enseñarles quiénes son y les he enseñado también que cuando uno recupera la identidad que es una de las cosas que el enemigo no quiere, él sabe muy bien que alguien que recupera su identidad puede reclamar sus derechos, entonces ese es mi enfoque para enseñar en estos tiempos. Primera de Pedro capítulo 1 verso 18 dice la palabra del Señor así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo primero que usted debe saber antes de hablar de las cualidades esenciales de un líder es que usted fue rescatado y le damos gracias al Señor por ese rescate, amén. Dice así la palabra del Señor, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, algo vano es algo que no tiene fundamento, algo que se cae de un momento a otro, así era nuestra forma de vivir, la cual recibimos de quién? De nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino que fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo como de un poderoso sin mancha y sin contaminación. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Usted fue rescatado por amor y mediante el cual creí en Dios quien le resucitó de los muertos le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, pone grande, para el amor fraternal no fingido, amados unos a los otros, entra llamablemente de corazón puro, y vamos a hacer énfasis en este versículo 23, siendo renacidos, nacimos de nuevo, no de simiente corruptible, la palabra simiente tiene que ver con semilla, con semen, usted siembra una semilla de cilantro y va a recoger cilantro, siembra una semilla de patilla y va a recoger patilla. Para muestra un botón en las redes puede ver muchas fotos de mi nieto, ese salió no de mi semen, pero sí de mis genes, ese muchachito es igualito a mí hermano, todo el mundo dice que es una belleza y le damos gracias al Señor por eso, amén. Entonces se parece a mí porque salió de mis genes, de una simiente corruptible, corruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, quiero darle algunos principios, algunas enseñanzas que forman parte del carácter de un líder y que si desea lograr o desarrollar una carrera exitosa, debe poner en práctica todo esto que les voy a enseñar. Ahora, si nacimos de nuevo por una simiente incorruptible que es la semilla en nuestras vidas, que tiene que ver con la voz de Dios y con la palabra de Dios, eso quiere decir que nosotros debemos parecernos a Jesús. No sé si están de acuerdo conmigo, de repente yo no me parezco mucho por la cabellera, ¿verdad? Mi Jesús era nazareo, había un voto de que por su cabeza no podía pasar nada y no podía tomar vino, esos eran los votos nazareos. Ahora, si queremos parecernos a Jesús, tenemos que practicar estos principios que le dieron mucho éxito a mi Jesús. Número uno, mi Jesús era un hombre disciplinado. Quieres alcanzar éxito en tu carrera, debes ser disciplinado. Quieres alcanzar éxito o significa tener control y dominio sobre uno mismo, eso es disciplina. Hay mucha gente que está luchando con la comida. La única forma de alcanzar éxito es a través de la disciplina. Repito, la palabra disciplina significa tener control y dominio sobre uno mismo. Es abstinencia de exceso y autocontrol. ¿Por qué yo no pude salir de droga hace muchos años atrás? Porque no tenía disciplina, no tenía autocontrol y estaba... Entonces, si queremos ver a Jesús como nuestro modelo, debemos entender que Jesús era un hombre disciplinado. Mi Jesús era un hombre disciplinado. Perdón, 40 días en el desierto y ahí en el desierto el enemigo lo tentó con lo que más... con comida en el desierto, pero su disciplina lo llevó, se sentó en la fama, la gloria de los hombres, pero su disciplina, su autocontrol, su dominio propio lo llevó a mantenerse ileso en esas pruebas. ¿Estamos aquí todavía? Otra característica que tenía mi Jesús, usted le puede poner punto 2, punto A, o le pone un puntico solamente, es que mi Jesús sabía lo que era propósito para la vida de un hombre. Alguien que no tiene propósito en esta vida, lamentablemente no alcanzará metas ni destino y no alcanzará éxito, por supuesto. Yo he enseñado desde acá que lo que te apasiona te llevará a alcanzar el éxito o lo que te apasiona te llevará a alcanzar tu propósito. Si no te apasiona estudiar, difícilmente vas a alcanzar éxito en muchas áreas de tu vida, porque el conocimiento tiene mucho poder en la vida del que lo adquiere. No sé si estás aquí todavía. Entonces una persona sin propósito, repito, es una persona sin dirección, sin motivación y sin pasión. Me llama mucho la atención que Jesús sabía cuál era su propósito, cuál era su pasión. Su pasión eran las almas y las almas lo llevaron a su propósito, que fue morir por todos nosotros en la cruz del calvario. No sé si estás aquí todavía. Punto número tres, José, es que mi Jesús era íntegro y ser íntegro es la habilidad de permanecer siendo el mismo en público y en privado. Eso es integridad. Yo diría, como dice mi apóstol, la integridad no necesita ser vigilada. Mi Jesús tenía esa calidad, esa cualidad o esas características. Integridad tiene que ver con permanecer bajo control, aún bajo presión. Eso es integridad. A mi Jesús lo escupieron, lo bofetearon, lo golpearon y él se mantuvo en silencio por su integridad de servir a Dios y de alcanzar el propósito que era salvar a la humanidad. Recuerdo una anécdota hace muchos años que lo vi, esto sucedió en Colombia. Estaban en pleno servicio por ahí por la zona de la frontera y se metieron como 50 paramilitares y mandaron a tirar a todo el mundo al piso, hermano, y empezaron a agarrar hermanito por hermanito para que negaran al Señor y más de uno, hermano, lo negó. La sorpresa fue que era el pastor con un equipo de diáconos que estaba uniformado y encapuchado, hermano. Imagínense. Dios mío, yo no haría eso porque no quiero que suceda eso aquí. Niega a tu pastor. Entonces, la integridad es permanecer bajo control, aún bajo presión. Amén. La integridad es una virtud del carácter de un verdadero líder. Qué lástima que a veces la gente se va no solo de nuestro ministerio, de muchos sitios, de empresas y salen hablando de estupideces hasta que ya. Y bueno, gloria a Dios por eso. Bendecimos a esa gente. Amén. Otra de las características o cualidades que tenía mi Jesús y que la debemos tener nosotros también es que mi Jesús tenía una visión clara de lo que él quería para el futuro de su vida. Amén. Yo creo que la visión es la revelación del plan de Dios revelada, valga la redundancia, al hombre para que éste la ejecute. Eso es visión. Dios nos da un plan y nos toca a nosotros ejecutarla. ¿Estamos de acuerdo? Hombre o mujer. Hemos oído desde acá, desde este libro de sabiduría que sin profecía el pueblo se desenfrena. Necesitamos visión, necesitamos palabra profética para alcanzar éxito en nuestra carrera. Otra cualidad o otra característica que tenía mi Jesús y es necesaria como líderes, como empresarios o como jefes es que debemos aprender a tratar a la gente. Y aquí quiero hacer un poquito de énfasis. Jesús sabía tratar con la gente. Lo podemos decir así. Jesús sabía lidiar con la gente. Y yo creo, hermano, que según el trato que tengamos con las personas, tendremos éxito o fracasaremos. Yo creo que ha sido uno de los secretos de mi éxito, hermano. Aprender a tratar a la gente. Tanto al servidor, como al empresario, como el que está a tu mano derecha, como a los pastores, a todos hay que tratarlos con amor y aprender de mi Jesús. Mi Jesús no tocaba a los leprosos, los abrazaba y los besaba. Entonces nosotros debemos aprender de Jesús a tratar a la gente. ¿Estamos de acuerdo? Hermano, la gente no quiere nada con gente gruñona y amargada. Eso es grave. La gente anda buscando a alguien que los anime, que los halague, que los cuide, que les dé amor, que se interese por ello. Pero, ¿quién no va a recibir instrucción o disciplina de una persona que lo trate así? Ahí están mis pastores, hermano. Cuando tengo que decirles sus cosas, se los digo porque los amo. Y lo han recibido con todo mi amor. Porque es raro, pues, que yo los corría. ¿Entiendes? Entonces una persona que le dé amor a sus discípulos, que los trate bien, repito, no, hombre, más bien les gusta, pues, que uno los discipline. Ay, pastor, me emocioné con esa disciplina que me puse, la necesitaba. No sé si me estoy dando a entender. Yo creo que necesitamos carisma. Necesitamos ser carismáticos con la gente. Y mire lo que significa la palabra carisma. Don espiritual extraordinario que concede Dios a algunas personas en beneficio de la comunidad. ¿Para qué quieres carisma? La carisma no es para beneficiarte tú, es para beneficiar a otro. Y usted lo puede escuchar, miren, yo era súper amargado. Y después que me convertí, Dios mío, todo el mundo quiere estar al lado de mí. En este no es mi caso. Yo siempre he sido feliz, alegre. Pero hay gente así. ¿Cómo trató Jesús a saqueo? ¿Cómo trató Jesús a aquella mujer que le lavó sus pies? ¿Cómo trataba Jesús a Judas que sustraía de la bolsa? Y que en varias oportunidades se lo dijo. ¿Cómo trató Jesús a Pedro después que lo, después que violó la integridad? Que negó a Jesús bajo presión. Por eso es que la integridad bajo presión es que se sabe quién es la persona. ¿Sí o no? Ojalá no pasemos por eso, ¿verdad? Entonces, debemos aprender de Jesús cómo tratar a la gente. ¿Estamos de acuerdo? Otra de las características que tenía mi Jesús y de las cualidades que lo llevaron a ser un líder de éxito y es el patrón y el modelo a seguir que debemos copiar, es que Jesús siempre buscaba a Dios. Jesús tenía dependencia total y absoluta de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Aquí nadie se la sabe todo? ¿Aquí el que se la sabe todo es quién? El Señor. ¿Y cómo puedo buscar a Dios? A través de la oración puedes buscar a Dios y conocerle. ¿Cómo puedo buscar a Dios y conocerle? A través de la lectura, a través de la meditación de su palabra. ¿Usted no ha notado que últimamente yo estoy hablando mucho de eso? Porque es la única forma que podamos alcanzar éxito. Si tú la buscas, ella te busca a ti. Si tú la honras, ella te honra. Si tú la exaltas, ella te exalta. Si tú la bendices, ella te bendice. Si tú la valoras, ella te valora. Entonces, necesitamos buscar a Dios en el nombre de Jesús. Amén. Y por supuesto, asistir a nuestros discipulados, asistir a nuestras reuniones regulares en casa de Dios. Y tener su cobertura pastoral así como también lo tenía Jesús. Otro punto, creo que es el 7, si mal no recuerdo. Jesús tenía atrevimiento y coraje. Y atrevimiento y coraje tiene que ver con osadía y audacia. Quedé lo mismo, pastor, porque ninguna de las cuatro me la fe. Yo creo que audacia tiene que ver con valor. Para ser discípulos, hermano, hay que ser audaz. Para ser discípulos hay que ser atrevido. Hay que hablar a la gente y tener valor también, ¿verdad? Para hablar a la gente de Dios. Pero, ¿sabes qué, hermano? Algo que da atrevimiento y coraje es tu comunión íntima con Dios. No hay otra cosa, hermano. Alguien que tiene comunión íntima con Dios es alguien atrevido. Alguien que siempre va a hablar de Jesús y de lo que está sucediendo en su vida. Mejor dicho, vuelve a tu primer amor, hermano. El primer amor hasta la suegra. Le predicamos que no la queríamos, pero le hablamos de Jesús. Otra característica o cualidad que tenía mi Jesús es que nunca perdió su humildad. Amén. Dígale que está su lado. Mientras más alto te lleve el Señor, no pierdas tu humildad. Amén. ¿Lo nombraron pastor? Chiquitico, hermano. Ese chiquitico que chiquitico se ve más bonito. Ahora, meditando esta tarde con el Señor, pude recordar, y lo enseñé aquí una vez, que la palabra humildad es derivada de la palabra humus, que significa tierra. Y me llama mucho la atención porque decir ser humilde es no olvidar de dónde venimos. Todos venimos de la tierra, hermano. Entonces, a veces se nos olvida de que cualquier agüita nos puede derretir. Debemos tener mucho cuidado con eso. Dios nos quiere exaltar a todos, hermano. Quiere exaltar a todos sus hijos. Pero recuerden que lo único que exalta es el Señor. Amén. No solo eso, humildad es también la habilidad de reconocer que somos humanos y que cometemos errores, y que como seres humanos tenemos la capacidad de perdonar y de pedir perdón. Amén. Nueve. Alguien que quiere ejercer un liderazgo con éxito debe tener la capacidad de tomar decisiones en el momento preciso y a la hora precisa. A la hora precisa, mejor dicho, tomar decisiones claras y a tiempo. Porque aquel que no toma decisiones, hermano, difícilmente puede alcanzar éxito en su liderazgo. Amén. Diga conmigo, un visionario puede ver, pero un líder puede decidir. No se le olvide nunca eso, no te lo palfeiro. Y por último, y creo que es una de las características más poderosas de mi Jesús, y la debemos copiar nosotros como sus hijos, es la fidelidad y la lealtad. Yo siempre lo he enseñado, yo amo a la gente fiel, y la gente fiel y leal conmigo, yo trato de honrarlos y ponerlos en lugares que merecen honra, porque yo valoro la lealtad. Me fascina y amo la gente leal. Ahora, la fidelidad y la lealtad es la habilidad de hacer un trabajo continuo sin desmayar. A veces hay gente que ve cualquier error de un pastor o de cualquier discípulo, y ya por eso dejan de ser leales, dejan de continuar lo que ya empezaron, o de seguir a esas personas que un día fueron ejemplo para ellos. La lealtad es la habilidad de no traicionar a otra persona, y además de permanecer comprometido con ella, pase lo que pase. Y eso fue lo que le enseñó el Señor a sus discípulos. No sé si recuerdan cuando el Señor le dijo, hermano, quédense orando un momentico allí que ya vengo. Y los consiguió, hermano, medio boqueando, y le dijo, hermano, oren por mí, la cosa está fea, hay disturbios. Oren por mí, por favor. Hermano, y se regresó en dos o tres oportunidades, y la última, hermano, dice que los consiguió súper rendidos. Y él dijo, bueno, me tocará darle solo, pero hay momentos donde necesitamos gente leal a nuestro lado. Yo hablaría de lealtad y fidelidad de la gente que está haciendo el trabajo, de la gente que está haciendo discípulos, de la gente que está cumpliendo con la labor que el Señor le encomendó. Eso vale mucho más que otras cosas. ¿Está bien? Algo que me llama la atención de mi Jesús es que él siempre se mantuvo. Mejor dicho, nunca marcó a sus discípulos. Usted nunca ve a Jesús diciéndole, Pedro, mira que cada vez que te pones cómico, se te van los tapones y me negra. No, no, no. Pasó esa página. Y nosotros debemos aprender eso. Hermano, no marquemos a nuestra gente por sus errores. Todos tenemos oportunidades. Y yo soy así, hermano. Usted nunca me ve a ver un discípulo, ni a un pastor marcándole, ni recordándole lo que pasó mucho tiempo atrás. Yo lo publiqué ahorita en la tarde. Lo publiqué, coloqué. Dios no necesita pedirle permiso a tu pasado para bendecir tu futuro. Entonces, una de las cosas que hace Dios es olvidar nuestro pasado y echarlo al fondo del mar y no acordarse más de ello. Entonces, no marquemos a nuestros discípulos, hermano. Démosles oportunidades porque yo creo que, así como Dios nos ha dado a nosotros, también ellos también merecen otra oportunidad. Amén. Quiero bendecirles, quiero recordarles que el mes de mayo, todo el mes de mayo vamos a tener encuentros y yo creo que ustedes pueden alcanzar su reto. Todo liderazgo de la iglesia, por lo menos una persona que pertenezca a su red, debe llevarlo al encuentro. Vamos a dar de gracia, de lo que gracia recibimos. Les bendigo y les quiero mucho. Bendiciones y nos vemos en la próxima. Gracias. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.